Aquí estoy, traigo todo lo que soy Como una ofrenda, como una ofrenda Que tu fuego arda en mí No me alejaré de ti No me alejaré, yo no me alejaré No me alejaré de ti Nunca soy yo, no me alejaré En el altar, oh dolorido Pues eres tú, lo que anhelo Con tu fuego ven Arde en mi interior, Dios Fluyeo, fluyeo En el altar, oh dolorido Pues eres tú, lo que anhelo Con tu fuego ven Arde en mi interior, Dios Fluyeo, fluyeo En el altar, oh dolorido Pues eres tú, lo que anhelo Con tu fuego ven Arde en mi interior, Dios Fluyeo, fluyeo Juego a vida en mi ser Pasión en mi interior Todo te lo doy, todo te lo doy Sopla en mi amor Sopla en mi amor Sopla en mi amor Llena mi ser Con tu Espíritu Todo te lo doy, todo te lo doy Todo te lo doy, todo te lo doy Todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy En el altar Todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy Y arde, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy, con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar, todo dolorido, pues eres tú, lo que anhelo, lo que anhelo, con tu fuego ven, con tu fuego ven.